Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Qué andas buscando? Un sueño. Un sueño que dejamos por acá, ¿te acordás? Acá lo vimos la última vez. Sí, era un sueño maravilloso. ¿Un sueño de qué? Un sueño de un país sano, amable. Un lindo lugar para ver crecer a los nietos. Era un país que progresaba, con sabiduría, con respeto. ¿Cuándo fue que dejamos ir ese sueño? No sé dónde quedó, pero te juro que lo voy a recuperar. El 14 de agosto, votemos por el país que siempre quisimos tener. No nos conformemos con menos. En Santa Fe lo estamos haciendo y podemos hacerlo en el país. ¡Ah!